Hola, soy Jesús de los Mozos, vengo de 1862 de Araibar y en esta ocasión vamos a presentar mi receta con Ribes 1880. Lo primero que vamos a hacer va a ser enfriar la copa, retiramos el agua sobrante y servimos dos onzas de ginebra Ribes 1880. A continuación añadimos la tónica, muy despacito sobre el primer hielo y vamos a aromatizar con una piel de naranja y con un bitter de lavanda, que es como le gustaba tomarlo al dueño de Ribes. Damos una vueltecita para mezclar. Y aquí está mi receta para Ribes 1880, que lo disfrutéis.